bueno paso a paso está arribando la formación alerce fabricación m pachascomús en este día histórico acabo de librar altamira esta formación que es procedente de mercedes y que poco a poco se va aproximando mientras que acá el personal auto el personal de acá de la auxiliar de la estación está le está haciendo señas al motorman acá con la clásica bandera verde y ahora nos preparamos para el momento histórico que desde 1978 esto que tomás ofre va a recibir va a tener la llegada del tren y esto es histórico que del silencio se vuelve a oír el sonido de un tren bueno que tantas veces puertos ramales los hemos hecho caminando que tanto que hemos documentado todos estos tipos de ramales que bueno entre pasto maleza arbustos altos naturaleza ganada y que ahora bueno tenemos gracias a los amigos del belgrano de la asociación mejor dicho amigos del belgrano por toda la limpieza patrullaje que hicieron y todo lo que se impulsó para este regreso tan inesperado estas formaciones puntualmente que prestan servicios en el tren de las en el ramal a 1 del tren de las sierras vemos como de a poco se aproxima la formación con una bandera argentina a la cabeza y con los colores tradicionales de trenes argentinos que momento señores momento único y momento histórico nos corremos un poquitito más para atrás nos corremos para atrás increíble increíble es increíble y finalmente llegó el tren después de más de 40 años de silencio de más de 40 años espera y de tanta lucha el sueño se hizo realidad así que bueno con esto lo dejamos todo y nos veremos en el próximo vídeo saludos